Bueno, esa es la puerta de entrada, tiene un acceso único, es independiente, aunque es PH con tres unidades, se entra por acá a este. Esta es la misma casa, que es como un piso, y esta, ¿ves? Tiene la entrada de servicio, ventilos acá arriba, y este palier que, bueno, salgo de acá y me subo para que se vea. Ahí está, un palier de entrada, que es un PC de hall, ahí se viene de la calle, o todo esto es privado ya, ya del departamento, tiene entrada por acá, al comedor, cocina, y ahí a un baño, en la habitación de servicio, como si fuese la entrada de servicio de una época que se usaba mucho. Cerramos. A la derecha es el living comedor. A la derecha es la habitación de servicio, que hoy hace de oficina, es a la calle, ahí tenemos el balcón propio, que ahora se lo mostré desde el comedor. Esta es la puerta de entrada, que recién se veía desde el palier, esto es un hall como de distribución, con un baño, da la calle. Esta habitación tiene tres por dos. Saliendo acá, vamos al living comedor, muy buenos los pisos. Esa es la entrada principal, donde entramos recién. Aquí tenemos el balcón. A la calle, primer piso. El balcón tiene nueve metros de largo. Esa es la habitación que estaba recién, que era el 3x2, y el baño. Vamos a entrar por el comedor, de vuelta. Voy a agarrar los planos con las medidas para no olvidarme. El comedor tiene tres cincuenta por cinco, es grandísimo, cuatro por cinco casi. Bueno, este hall va a los dormitorios. Primero se comunica con la cocina, tres y medio por tres y medio. S&L, tipo U, está preciosa. La parte de hornallas. Ombro empotrado. La bacha doble. Los mules de cocina nuevitos. La cocina da al lavadero, que da al pulmón del edificio. A este pulmón dan todos los dormitorios de esta casa, como este, por ejemplo, que es un dormitorio que da al lavadero. De ahí está la escalera, que va para arriba, que ahora, al terminar esta planta, vamos a ver la terraza. Este es el lavadero. Y ahora la cocina. De la cocina. Vamos al segundo baño, que es un toalete. De acuerdo, por uno más o menos. Un placar de apoyo. Este pasillo tiene nueve metros de largo. Aparece el primer baño completo. Es el tercer baño de la casa, por ahora. Tiene la bañera. Continuamos para acá. Tiene este dormitorio, tres por dos. Con placar, como motivo, ya. Este es el placar de este dormitorio, y ahí está el placar del otro que está allá. Del otro dormitorio que vamos a ir ahora. Ahora vamos al dormitorio principal. También da el pulmón del edificio. Este es el tres y medio por cuatro. También con placar y ambutido, ya que desde la casa, a medida. Este es el dormitorio principal. Y acá está que me saltear recién. Este tres por tres con placar, ambutido. También la ventana da al pulmón del edificio. O sea, en esta planta tenemos un dormitorio principal, los tres dormitorios, con toda la ventana que da el pulmón del edificio. Estos dormitorios comparten este baño principal, y este toalete. El comedor tiene cinco por cuatro, el loco rico. Y ahora vamos a la terraza, que es la parte más linda. Que vamos por el lavadero, donde recién decían. Por esta escalera. Este es un cuadrito de herramientas, y acá va a la terraza, que tiene el gazebo. Este sector al aire libre tiene nueve por nueve, es grandísimo, está precioso. Y acá tenemos un techo, encerramiento de vidrio, hace jardín de invierno. Por acá vamos al baño, de la planta alta, viene a ser el cuarto baño de la casa. Tiene el tipo de cocina, la parrilla, preciosa. Y acá vamos al, a la parte del aire libre que les he mostrado, que es a la calle. Ahí está. Este tiene el lavadero de afuera, y acá el quincho, que es la parte que está buenísima. Y acá, todo techo de madera. Bueno, una mesa, de pool. Acá tenemos espacio para hacer, para un placar terrible. Un salón de fiesta, podemos hacer acá. Hasta el jardín, el invierno. Con cerramiento y todo, y la parrilla al lado. Para que se sale. Para salir rápido, así se entiende como, como era la distribución. Ese salón largo, el quincho, tiene nueve metros de largo, por cuatro y medio. Que estuvo recién. El quincho es tipo salón de fiesta. Ahí está. Y salimos, por acá.